Ahora sí, vamos a darle la bienvenida, como he hablado esta tarde, esta tarde sí me he desplayado hablando. Vamos a darle la bienvenida a Guillermo Araya de Florida National University. Sin más, un gran amigo. Doctor Guillermo, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Ariel? Todo bien, todo bien. ¿Usted se pone la máscara o no? Sí, la tengo. ¿Y a usted le molesta ponerse la máscara? Bueno, me molesta, pero tengo que ponérmela. Ahí está, esa es la respuesta, esa es la respuesta de una persona sincera. Eso es lo que yo quería preguntar. Exactamente, eso es responsabilidad social. Porque yo tengo que protegerme yo, pero también tengo el deber y la obligación de proteger a los demás. Si yo no quiero cuidarme yo, pero por lo menos tengo el deber ciudadano de proteger a las demás personas. Claro, es una cosa lógica. Y yo les digo siempre, mira, vamos a hablar claro. Aquí no hay distanciamiento social. El distanciamiento social nunca ha existido en ningún país del mundo desde que se inició esto del virus chino. Lo que ha existido es distanciamiento físico, porque social lo hemos mantenido a través de la tecnología, lo hemos tenido a través del teléfono, las cámaras, los zoom, conference, todo eso es social, eso es socializar. Lo que no es físico. Pero entonces, si usted quiere un contacto físico, tiene que ponerse la máscara y seguir las regulaciones. Y es como un niño chiquito que hay que decirle las cosas 13 o 14, 500 veces. Y yo no entiendo a veces cómo la gente puede ser tan sin embargo se pone la máscara dentro del carro y van manejando con la máscara puesta solo dentro del carro. Y tengan sentido común. Exacto. El gobierno a veces tiene que hacer las cosas y la está haciendo mal en algunos sentidos para muchos que están cerrando los negocios, verdad? Pero también eso tiene un. Una importancia para cada uno de nosotros que tenemos que tener las cosas y hacer las cosas bien hechas para que no suceda eso. Pero ahora Guillermo, doctor, gracias por la oportunidad nuevamente de compartir con nosotros. Creo que en el día de ayer el Departamento de Migración de los Estados Unidos, gracias a una orden también de esta administración se dio a conocer de que todos estos estudiantes que supuestamente tendrían que regresar a sus países, porque están aquí en los Estados Unidos con el objetivo de estudiar, como estaban estudiando a través de la Internet, ya no tienen que regresar. Que no puede. Exactamente. Cuando empezó, cuando empezó esta pandemia, el Departamento de Homeland Security, lo que es directamente lo que tiene que ver con los estudiantes internacionales y la parte de migración, dijeron que los estudiantes internacionales que estaban en el país estaban autorizados a tomar las clases online, o sea, que no necesitaban venir al campus debido a esta pandemia, hasta que la pandemia estuviera estabilizada o ya hubiera terminado. La semana pasada la administración de Trump dijo, o el Departamento de Homeland Security mandó una notificación diciendo que los estudiantes a partir de ahora del fall tenían que venir físicamente a las instituciones. Y el que no, si la institución no podía proveer la educación presencial, los estudiantes tenían que volver a sus países. Hubieron varias demandas de varias universidades, inclusive nuestra institución firmó una carta, una petición y una, y una, fue parte de una iniciativa de educación superior que estaban mandándole un mensaje al gobierno que eso no podía ser, que eso no debía ser, porque, Darío, primero, mira, eso es como decirle a la policía que vaya a ejecutar un desalojo en medio de un huracán. O sea, cuando la pandemia está en el peak más grande, le vas a decir a un estudiante, vete para tu país. Primero, las fronteras, tanto de acá como de esos países, están cerrados. Entonces, ¿cómo le vas a decir a ellos? Váyanse a su país. Aparte de eso, esa situación se creó por una pandemia, por algo que es mundial, algo que no fue generado por ellos. Y otra cosa que se está olvidando, los estudiantes internacionales le generan a los Estados Unidos cientos de millones de dólares anualmente. O sea, en las universidades, ellos vienen aquí a invertir, ellos no vienen aquí a, ¿cómo se llama? Vienen a dejar dinero, no vienen a llevarse dinero. O sea, no tenía sentido por las razones en que estábamos pasando, y máximo, aquí en la Florida. Todavía estaban diciendo que muchas instituciones, de acuerdo a donde estuvieran localizados, iba a quedar a discreción de la universidad o del Estado, si habrían o no habrían. Porque no es lo mismo comparar a una universidad, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, donde estamos ahora, que estamos teniendo 10.000, 15.000 casos diarios, compararlo con una universidad que está en Montana. ¿Me entiendes? No hay la misma situación que va a tener una con la otra. Pero, sí, ahora ya la administración echó atrás esa ley que había puesto, esa orden que había dado de que los estudiantes tenían que tomar las clases presenciales. Y ahora dijeron que sí, que efectivamente la pandemia está en su peak y que no, que pueden tomarla online o clases virtuales, como lo dan muchas universidades, entre ellas nosotros. Nosotros tenemos las dos opciones. La clase virtual, que es una clase presencial con su maestro, en vivo, el maestro en su casa y el estudiante en su casa, y las clases online que trabajan de otro tipo de modalidad. Pero eso es lo que hay hasta el momento con respecto a los estudiantes. Es una excelente noticia, porque eso fue un balde de agua fría. Se pusieron asustados, temerosos de todo lo que estaba pasando. No sabían qué hacer. Y aquí llamaban. Bienvenida aquí a la institución. ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que ir? ¿No me tengo que ir? Nosotros decíamos, espérense, espérense. ¿Esto va a haber algún cambio? Vamos a ver, esperemos a ver si hay algún cambio en la ley. Y efectivamente el cambio se dio. Algo también que sucedió, que lo estaba leyendo acá, la semana pasada, el presidente de los Estados Unidos comentó en una conferencia de prensa que en aproximadamente dos o tres semanas se iba a ver un cambio muy importante para todos los dreamers, todos estos jóvenes que habían venido desde pequeños, que habían estudiado, que no tenían residencia, porque estaban en un estatus que no saben todavía el estatus que tenían. O sea, un estatus que no tenían residencia, no eran ciudadanos, pero que todos ellos, si calificaban de acuerdo a diferentes determinaciones, iban a recibir su ciudadanía de los Estados Unidos. ¿Qué representa eso para la educación a nivel nacional, doctor? Bueno, los dreamers son, como tú lo dijiste, son muchachos que vinieron niños a este país traídos por sus padres. Muchos de ellos llegaron aquí siendo bebés, no conocen otro país que no sea este, han estudiado, han hecho toda su vida ha sido en este país, su única bandera que conocen es la bandera norteamericana, el único himno que conocen es de este país, la historia que conocen es la de este país. Entonces, son muchachos que muchos se les había troncado su sueño de seguir a una educación superior. En este país la educación básica primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Pero ya cuando los estudiantes querían seguir a una educación superior, se les troncaba porque no podían. Ahí muchos se daban cuenta que ellos no tenían documentos en este país, porque muchos creían que ellos eran ciudadanos americanos, porque nunca habían visto otra cosa. Entonces, ya ahora con esta ley, o sea, realmente lo que están tratando de hacer ahora es ver si a los Dreamers les terminan de dar el estatus, que ellos, un estatus legal para que puedan obtener eventualmente su ciudadanía. Eso ha sido un yoyo político, porque se ha utilizado para muchas cosas, ¿verdad? No quisiera entrar en la parte política, porque realmente lo de nosotros es la educación, pero sí sería una decisión, primero muy justa de parte de la administración y darle a esas personas que han tenido muy buen carácter moral, que han sido buenos estudiantes, darle la oportunidad de poder completar sus sueños académicos y eventualmente aportar a ese país, como lo han hecho durante todo su vida. Yo creo, doctor, que desde el primer momento que esa ley se creó, o esa orden ejecutiva se creó, el presidente que la hizo. Obama fue el que la puso. Desde el primer momento que la hizo, tenía que haber firmado una orden ejecutiva y darle a esos muchachos, haberle dado la ciudadanía o la residencia, desde el primer momento. Porque si ellos nacieron casi en este país, los que vinieron de chiquiticos, ¿por qué no le pueden dar? Y son a veces jóvenes que han luchado para tener lo que tienen hoy. Muchos de los que vienen aquí con residencia y ciudadanía y no quieren ni trabajar. Entonces, sin entrar en política, porque el tema de nosotros es la educación en este momento. Pero sí hay que decir la verdad. Si en ese momento se hizo esa ley, oye, le doy ciudadanía, no dejarlo. No, mira, mi hijito, tú eres muy bueno. Entonces el año que viene tú vuelves a aplicar, papito. Y mira, mi hijito, tú eres muy bueno. El año que viene aplica para tus papelitos, a través de tu documentación. Sí, eso tenía que haber sido como la decisión que tomó Ronald Reagan en la amnistía. Que dijo, vamos a hacer una amnistía a tal fecha y ya. Punto. Exacto. Y ya. Y en que califique. Pero bueno, vamos a pedirle que eso se haga también. Yo estoy de acuerdo en una reforma de inmigración de esa manera. Porque hay muchos inmigrantes que no tienen su documento y están trabajando, están reportando los taxis de los Estados Unidos, están trabajando, reportando la economía y no tienen su documento. Tienen sus hijos a veces estudiando y por toda esta, a veces de un partido, del otro partido y los dos partidos y todo el mundo que está partido no quieren hacer nada con la, con los, con los pobres que están trabajando y son los que de verdad se parten el lomo trabajando en, en todos los lugares. Ya sea en una factoría hasta sentado en una oficina. Y yo estoy de acuerdo. Ojalá estuviera Ronan Ríos aquí otra vez para que metiera otra. Vamos a ver si Donald Trump hace eso también. Vamos a hablar de todos estos programas que ustedes ofrecen, doctor. Ok, Ariel, mira, este, para, para hacerte una recopilación de qué es lo que estamos haciendo aquí en Florida National University, lo estamos preparando. Estamos preparando para, eh, las clases de agosto 31, que es el próximo, que es el próximo curso. Eh, estamos trabajando, eh, basados en los lineamientos del CDC. Todo lo que, todo lo que tiene que ver con las distancias sociales, aunque yo estoy de acuerdo contigo, distancia física, no social. Pero bueno, ellos le dicen social distance, hay que usar la terminología que ellos tienen, ¿verdad? Este... Yo soy así, no me acabo. No, pues es que tiene... Usted, 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 usted es una, usted es un doctor, usted tiene, tiene coeficiente de inteligencia para entender lo que yo estoy diciendo. No. Es mentira. Exacto. Eh, mira, nosotros estamos trabajando en todo eso, estamos tomando todas las medidas, porque aquí en la universidad, aparte que estamos siguiendo todos los lineamientos del CDC y de OSHA, este, es mantener la seguridad de nuestros estudiantes. Eso es, eso es primordial y no es negociable. Eh, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir con las clases online, vamos a hacer con las clases presenciales, eso va a estar, mucho, mucho va a estar en medida de lo que hagan las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos momentos ya el condado Broward dijo que las escuelas públicas lo van a seguir haciendo online. Ahorita, hace un momento, el superintendente Carvalho estaba diciendo en las noticias que, eh, creo que hasta hoy, ellos, es el último día para poder participar en la encuesta que están haciendo los padres de los muchachos que si, que si quieren o no quieren mandar al estudiante, pero él fue enfático y dijo, independientemente de la escuela, si las condiciones no están dadas, nosotros vamos a tomar una decisión que va a prevalecer la seguridad de los nuestros estudiantes. Y yo creo que en estos momentos, a como está esto, las condiciones no están dadas. Así es que tenemos que esperar. Nosotros nos estamos preparando para los dos escenarios. Mira, yo tengo algo que decirle, perdona que usted lo interrumpa, ¿no? Perdona que lo interrumpa. Nosotros, mi esposa y yo trabajamos y la niña ya está en un daycare. Hace ya como dos meses, un mes comenzó el daycare después de que los daycare en realidad nunca los han mandado a cerrar, pero ellos ahí están tomando las medidas necesarias y hasta el día de hoy no ha habido un solo contagio. Correcto. O sea, si se toman las medidas necesarias, vamos a ir viendo el encreciendo a la economía nuevamente porque, óigame, hasta para el bienestar de los mismos niños ya los hijos no pueden estar en las cuatro paredes en la casa. Esto es una locura. Se van a arrebatar completo. Claro está. Yo sé que usted tiene un punto y el superintendente también tendrá sus puntos, pero si se invierte en dinero, en otras cosas, que inviertan dinero en tratar de crear una atmósfera donde esos niños se sientan seguros y que los hagan, pero que no digan y no asusten más a la comunidad, es mi punto de vista. Es mi punto de vista. No es el suyo, pero bueno, eso es lo que quería decir, que tienen que conocer. No te rías. No, no, he dicho, yo te conozco ya, yo tengo tu punto de vista. Pero mira, como te digo, nosotros aquí en la universidad estamos preparando para los dos escenarios. si tenemos que traer a los estudiantes físicamente, porque nosotros también mandamos una encuesta a nuestros estudiantes de cómo querían ellos si ellos estaban dispuestos a venir a la universidad, otros si querían continuar y ha estado muy parecido, muy parecido a las encuestas que está teniendo las escuelas públicas, ¿verdad? Está un 60-40, 55-45, una cosa así, de que unos quieren venir a la universidad, otros que no, que lo quieren tomar online. Pero como te digo, nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para eso, por si vamos a tener que tomar todas las carreras aquí presencial o no. Estamos enfocándonos ahora dentro de las dentro de las iniciativas que ha tenido la institución han sido, se han creado unas becas para esta, para ayudar, para aportar a nuestra comunidad que ha estado sufriendo con esta cuestión del COVID-19, como tú le dices, el virus chino. No sé, porque después dicen que usted lo está diciendo. No, no, pero ahora yo puedo decir como tú dices, ¿no? Ah, como tú. Como tú dices, el virus chino. ¿Cómo se llama? Estamos dando, estamos dando, se criaron unas becas, se criaron becas, por ejemplo, para las personas que tienen que reinventarse ahora. Hay muchas personas que tienen que salir ahora y ver qué tienen que hacer, porque ya con estos cambios que hay, muchos negocios, muchas cosas, a lo mejor van a seguir, otras cosas no van a poder seguir, entonces la gente tiene que reinventarse. Y, por ejemplo, estamos dando becas para los programas de inglés. Aquí hay mucha gente que tiene una profesión, que tiene un oficio, pero no tienen suficiente inglés para desarrollarse en el campo laboral. Entonces, hemos dado, estamos creando unas becas para los programas de inglés, tanto presenciales como online, en el cual, si la persona califica le va a cubrir todo el programa. También, estamos creando programas cortos, programas cortos que van a ayudar a las personas a obtener un entrenamiento para entrar ya a un mercado de trabajo, que es lo que importa, porque ahora cuando esto, esto en algún momento va a tener que terminar, o en algún momento va a tener que empezar ya a reabrirse. Mira, ya hoy dijeron que la ciudad de Nueva York está entrando en la fase 4, que eso es excelente. Próximamente, la Florida va a entrar en esa etapa. Entonces, la gente va a tener que reactivar la economía. Se van a abrir muchísimos trabajos en las áreas de servicio y en las áreas de hospitality, que es una gran industria aquí, en las áreas médicas. Oye, billete, billete, que lo que va a caer es billete. Cuando tú cortas un árbol, perdone que lo interrumpe, doctor, cuando usted corta un árbol, él viene frondoso, más verde que nunca. Y eso es lo que va a pasar con la economía. No hay que tener miedo. Sí, pero hay que estar preparado, Dariela. Hay que estar preparado porque van a haber muchas oportunidades, pero las mejores oportunidades y los mejores trabajos, ¿quién los va a obtener? La persona que esté más calificada. Y si tú no estás entrenado, si tú no estás listo para eso, te pueden abrir miles de oportunidades, pero si no requiere, si no tienes requisitos, no vas a poder optar por esas, por esas clases. Entonces, mira, como te repito, en agosto 31 es el próximo curso, tenemos las opciones de las clases online, tenemos las clases presenciales, si las condiciones lo van a permitir. Tenemos los programas de inglés con becas, tenemos programas cortos en áreas médicas, tenemos programas de justicia criminal, tenemos programas de administración, tenemos, porque aquí hay muchísimas áreas, el sur de la florida es muy vasto en todo ese tipo de oportunidades de empleo. No, y doctor, algo que yo quería comentarle a usted, lo hemos hablado usted y yo, yo tuve la oportunidad de hablar con María Reguero, su fundadora, es que ustedes, en realidad, esta transición hasta cierto punto no les ha venido de sorpresa, porque ya ustedes estaban implementando y lo tenían ya implementado la educación a distancia. Correcto. Estaban adelantados a lo que muchos estaban atrás y decían, no, eso a mí no me hace falta y ahora se vieron las consecuencias. Pues yo hablaba con María Reguero y ella me decía, a ver, a ver, a ver, a ver, muchos estudiantes ya estaban estudiando online. Lo único que han podido y usted me lo mencionaba también en una de nuestras entrevistas y yo creo que la tecnología en este tiempo se ha acelerado 200 por ciento. Quiere decir que lo que las personas hace 200 días atrás no querían aceptar ya hoy por hoy lo tienen que aceptar porque la tecnología es la que les ha levantado su negocio y usted bien me lo mencionaba. Exacto. Mira, una de las cosas que se dice que va, que vino para quedarse va a ser el teletrabajo. Exacto. Porque se estaba leyendo hace poco un artículo de una, de un periódico de Inglaterra donde decía que para el próximo año van a haber casi un millón 200 mil pies cuadrados que van a quedar libres. Claro. Compañías exacto. No van a volver porque mira, si yo soy empresario y soy un pequeño empresario no voy a hablar de una multinacional ni una compañía que tenga 10 mil empleados. Yo tengo, por ejemplo, tengo una compañía que procesa logs y tengo 15 empleados trabajando en la computadora que esto y que lo otro. Yo perfectamente a esos estudiantes los pongo hasta hacer el trabajo de la casa. ¿Qué me estoy ganando yo como empresario? Que las operaciones se las estoy pasando al empleado porque el empleado es el que va a tener que estar en su casa y yo no voy a tener que pagar un local, no voy a tener que pagar muchas cargas laborales porque el empleado va a estar en su casa. Ok. Entonces, esa es una modalidad que vino para quedarse y esto, como tú decías, Florida National University desde hace, puedo decirte, como unos 8 o 10 años tal vez, empezamos con la modalidad de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque eso es una modalidad. Nosotros tenemos cantidad de estudiantes que viven cruzando la calle literalmente la universidad pero no pueden físicamente asistir al campus. ¿Por qué? Porque tienen hijos que tienen que alistarlos en la mañana, dejarlos en la escuela a las 7 y media de la mañana, salir a su trabajo, salir a las 5 de la tarde, recoger los niños, que la comida, que las tareas, a qué horas van a venir a una universidad. Entonces, la educación a distancia es una modalidad que hace tiempo, hace años está funcionando y gracias a Dios y a la visión, a la visión de la administración de aquí, de Florida National University, que hace muchos años se implementó eso, como tú bien lo dices ahora, cuando hubo que pasar a esta modalidad virtual y online, nosotros estamos listos. Nosotros estamos listos. Algo importante, y no quiero tomar más tiempo, porque es importante que lo voy a comentar. Yo tengo que decir que hoy por hoy, específicamente 2020, han cancelado todas las rentas, le han dicho a los 40 y algo empleados que tenían en su oficina, oye, váyanse a trabajar para la casa y a partir de ahora va a ser todo por task, o sea, lo que se le vaya diciendo a ustedes qué tienen que hacer y esos mismos clientes de nosotros me han dicho que se han ahorrado 30 mil, 40 mil dólares en renta. No, y los empleados están, Ariel, y los empleados también se están ahorrando el transporte, la gasolina, la ropa, o sea, ya comen en su casa, no tienen que estar comiendo afuera, o sea, hay muchas cosas, hay muchas ventajas de eso. Y eso también lo estás viendo en el tráfico. Claro. Porque entre más gente trabaja en la casa, menos tráfico, cogemos los que tenemos que salir a trabajar a la casa. Doctor, cuántas veces usted va al médico o al dentista. Usted tiene que invertir aproximadamente, si no me equivoco, usted tiene que invertir una hora para allá, 30 minutos o una hora sentado en la oficina y una hora para acá. Usted está empleando tres horas para ir a una consulta médica donde hoy nosotros tenemos clientes que le hemos preparado todo el sistema y en 15 minutos usted hace su appointment, le dice el día que usted quiere, está esperando cuando la doctora venga, me duele aquí, abre la boca, que te viene esto, lo otro, perfecto, ya si eso tienes que venir a consulta, no, eso tómate esta partida, lo puede hacer todo telemedicina y te ahorras el tiempo. Por eso te digo, como tú dices, esta pandemia va a dejar muchas cicatrices, pero va a dejar muchísimas cosas buenas y otra cosa, volviendo, cayendo en la parte un poco ambientalista, el planeta ha tenido un respiro que lo necesitaba. Por supuesto, don, claro, de acuerdo. hay muchas cosas, han estado, yo he estado viendo documentales en muchísimos países que han aparecido animales que se creían que estaban extintos. Exacto. O sea, vemos osos en los parques de las ciudades, porque imagínate, nosotros le invadimos el espacio de los animales. Exactamente, doctor, exactamente. Ahora se lo estamos devolviendo, que sea por un tiempo, por un tiempo. Vamos a ver, en vez de convivir todos juntos, lo que hemos echado a esos tipos de animales hacia un lado y nosotros, que somos animales también, porque nosotros somos animales, hay que decirlo así, a veces mucho más animales sin raciocinio que los propios animales. Doctor, quiero agradecerle por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde. Ok, Ariel, no, pero antes de despedirnos, quería mandarle el mensaje a todas las personas que si quieren aplicar para las becas que estuvimos hablando o si inviertan cualquier información, que pueden visitarnos en nuestra página que es fnu.edu. La tengo, La tengo abierta en estos momentos o si quieren llamar, nosotros tenemos dos campos, uno en Hialeah, que es el 305-821 3333 o aquí en el sur del condado que estamos en Coral Way la 118, que es el 305-226-9999 y decirles que estén seguros de que estamos trabajando para mantener todas las normas de higiene y todas las regulaciones que requieren el CDC, el OSHA, todo lo que tengamos que hacer para salvaguardar la integridad física de nuestros estudiantes, que es lo más importante. Gracias, doctor. Gracias. Lo veo por acá la semana que viene, así que usted es el invitado ya fijo de este programa. Tráiganme un tema y conversamos y aquí estamos. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias, un saludo a la gente que te está viendo. Gracias, gracias, gracias. Es importante la educación y cuando tenemos personas como el doctor Guillermo que se esfuerza día a día para que esta comunidad sea mejor junto a Florida National University, hay que dar la oportunidad para que puedan explicar y compartir con nosotros. Como bien decía, esta pandemia, este virus chino nos va a dejar muchas cosas buenas y en eso es lo que cada uno de nosotros nos tenemos que enfocar.